Me había quedado justo en el paro, entonces fui a informarme a la Cámara de Comercio porque mi idea es, como había trabajado en una tienda arboristería durante siete años, pues mi idea era montar algo. Fui a informarme a la Cámara de Comercio y allí me hablaron del programa Berrit, que yo no conocía. Y bueno, me apunté, hice el curso y aquí estoy, con la tienda ya. Berrit me ha ayudado a elegir la forma social, el papeleo, todo lo que es alta en IAE, autónomos, hacer el contrato con la dueña de esto, asesoramiento fiscal, hice un curso y también para el tema de pedir las ayudas.